Que no puedo dañar lo que siento Es la felicidad, la que me ha nacido Por eso el que te quiero, se te valoriza La mujer de corazón venida Quiero que te dé mi sentimiento Que me late, no lo haga de nuevo Que hoy me siento como aquel que está muriendo de la vida Porque te ganan a una mujer que jamás te quiero Porque no va a la dueña de su vida Pero no puedo dañar lo que está muriendo de la vida Que hoy me siento como aquel que está en la soledad Yo tengo un montón de lleno de edad Es la felicidad de mi lugar, mi buena y mi lujo